¡Suscríbete! 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 ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, seis! Vengo a darle gracias a la Virgencita por todo lo que me ha dado todo este año. Trabajo, salud y mi familia. Y eso es lo que me ha dado todo este año. ¡Suscríbete! 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 Ustedes en todo lugar traen mucha alegría y la Virgen Santísima también se queda muy contenta cuando ve sus hijos alegres. Yo soy el Señor y la Virgen Santísima también se queda muy contenta cuando ve sus hijos alegres.